Buenos días, lo estoy reemplazando al padre Juan José y para comentarle un poco de las actividades que hemos tenido esta semana. El fin de semana hemos celebrado la misa de la infancia misionera con todos los chicos de la infancia donde recibieron sus insignias y también estamos preparando en la parroquia el retiro para catequista el 19 de noviembre para todas las comunidades de la parroquia, inclusive Matilde, San Carlos Sud, El Norte y acá en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de San Carlos Norte. Estamos preparando también, diagramando ya, preparando el festival de la canción navideña el 11 de diciembre. El lema del festival, la Navidad, es celebrar la vida en familia y también empezamos a concretizar el día del pesebre navideño en el cual vamos a hacer una única misa el día 25 en el templete de la Virgen de Guadalupe donde realizamos la copa de leche los sábados. Va a estar realizado por las distintas instituciones de la parroquia, por Cáritas, la gente de la copa de leche, los distintos grupos que animan. Y vamos a hacer misa y pesebre en aquel lugar y tal vez algún número artístico. Estamos preparándonos para el Adviento, así que vamos encaminando también todo lo referente a lo que vamos a hacer durante el Adviento. También se ha realizado este fin de semana una cena en San Jerónimo Norte el día sábado por la noche de encuentro de matrimonios donde el padre Juan José ha recibido un reconocimiento a la trayectoria. También Malena Swin también fue homenajeada también como matrimonio junto con su esposo por haber trabajado en encuentro de matrimonio durante tanto tiempo y haber prestado su servicio en ese lugar. Bueno, como noticia excluyente de estos días, Monseñor Arancedo fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. La Conferencia Episcopal Argentina está compuesta por todos los obispos de la República Argentina, auxiliares, arzobispos y demás. Aproximadamente es una comisión casi de 90 obispos en los cuales lo eligieron a Monseñor para que presida durante un trienio desde este año hasta el 2014, en los cuales va a presidir las distintas actividades que tiene la Iglesia en la República Argentina y sobre todo las relaciones con el gobierno. En esta época en la cual se habla o no se habla, se debate o no se debate el tema del aborto, la Iglesia tiene una postura en la cual tratará siempre de defender la vida. Tal vez a veces se habla de Monseñor como una persona dialoguista, pero sobre todo creo que hay que hablar como una persona de fe, una persona que siempre va al encuentro del otro, una persona que se ha distinguido también por las acciones sociales y por trabajar en las distintas comisiones de comunicación social, mientras estuvo como obispo de Mar del Plata, incluso también acá, y las relaciones que ha ido logrando a través con el mundo social, ya sea los trabajadores o los distintos movimientos que componen. En Santa Fe ha hecho una obra que fue pionera, que es la Mesa del Diálogo, incluyendo a los participantes, por ejemplo, de otras religiones, ya sea judíos, hermanos protestantes o hermanos evangélicos, y también los de la comunidad árabe. Para ver lo de la Mesa del Diálogo fue en el marco de la inundación del 2003, pero también tiene experiencia como para trabajar en toda la República Argentina. Por eso pidámosle también de que siga trabajando por la unidad en los distintos lugares. Yo creo que es un tiempo de gracia, en los cuales va a tener que desdoblarse para trabajar en la arquidiócesis y también en Buenos Aires para todo el bien de la Iglesia que camina en la Argentina. ¿Podría nombrarse algún obispo auxiliar en Santa Fe para que lo ayude a trabajar acá? ¿Podría también no nombrarse? Eso dependerá también de lo que decida Monseñor y de lo que decida el Vaticano para el bien de nosotros. Hasta ahora no tenemos muchas noticias, pero podría ser, sí.